Noticias al día. Amenazas informáticas y el cyber risk por René Ellis de Buenit, Chile. ¿Qué es la micrologística en concepto logístico? Webinar. Logística omnicanal en tiempos de COVID-19. Enrique Alania, académico y gerente de logística. No hay que estar en Silicon Valley para innovar. Es una actitud permanente para que las cosas cambien. Camion Go inicia operaciones en Ecuador. España. Alimerca automatiza sistemas de recogidas en tienda de pedidos online. México e India firmaron alianza para potenciar intercambios económicos. Ecuador. Terminal portuario Guayaquil inaugura ampliación y modernización de muelle. Webinar Mesa Redonda. Los impactos del cyber risk en logística e e-commerce. Este jueves 15 de octubre a las 19 horas de Chile. Inscríbete en nuestro sitio web. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.